Voy a reír, voy a bailar Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero yo olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvidé lo que me ha ocurrido Que no le guardé tanto alcohol Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, no lo olvido, no, no lo olvido No, 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 no Voto secreto de Norita Rodríguez Por favor, adelante Buenas noches, Etel, Jorge, que es reemplazo Y el profe, coreógrafo Carlos Bienvenidos a la pista Realmente magistral La demostración de cómo se baila el cuarteto El 1-2, perfecto Los enlaces, incluso hubo inventos Profe, fue una creatividad de quién eso Hubo enlaces Generalmente se inspiran mucho en el rock Para sacar los enlaces para el cuarteto Pero en este caso creo que hubo creatividad De uno de ustedes Así que felicidades por eso Un mínimo error a la bajada de un truco Pero como que no se necesita técnica realmente A mí me gustó mucho Y mi nota secreta ya la van a saber Muy bien, nota secreta de Norita Adelante, Milba, por favor Muy buenas noches, Etel, Jorge Y por supuesto, Carlitos Antes que nada, les pido un segundito Gracias Liz por maquillarme No, no le agradecía Ya me olvidé De Dino, por supuesto Y del maestro casi Dimas Mota Es V.V. Gaube Nada más, rápidamente No me olvidé de decir, eh Ojo Bueno Etel, Jorge Me encantó el baile No sé cómo hiciste, Carlitos Porque es horrible esta música Te juro que De principio a fin Pero hiciste que se notara Aparte Mucho, mucha Mucha rapidez Y parecía linda Y toda la música Horrible Rapidito Etel ¿Qué dijiste el otro día En el programa de Pelusa? Que vos tenías que haber bailado Con Piquín Algo así Claro, porque siempre fue mi sueño Ajá Y si bien Jessica Es una excelente bailarina Es como que Me dolió un poquito en el ego Que la aligeran a ella Porque como yo soy más grande Tengo más trayectoria Yo quería bailar con él Pero igual Ayer Bailé con Iripino Así que Estoy igual Re Contenta Me recompensaron con eso Ah, no sabía que habías hablado con Iripino ¿Y hay que hablar con Iripino Para hablar con Piquín? No, pregunto, no sé No, ayer bailó con Iripino Soy media boluda, no entiendo Hay que hablar con Iripino Para bailar con Piquín Pero no, ayer bailó con Iripino Es una Iripina Es una Iripina Una Iripina Ah, ah, ok No, pero hablaba de Piquín Y me mezclaste Pero bueno Te quiero Paraguay Ni embotado Y Romerito Gracias Bueno, calificación No te olvides Por favor 9 de Milo Agauto Perfecto Adelante señor Ferreiro Vamos La hacemos más rápida El cuarteto Tiene una esencia popular En una ciudad industrial Como Córdoba, Argentina Que es un lugar Políticamente Muy importante también Cuando baila La gente El cuarteto Se transforma Cuando canta La Mona Jiménez Cierra en la fábrica A las 3 de la tarde Es un fenómeno popular Y hay que entenderlo así Y hay que bailarlo Con la energía Etel y Jorge Mi nota es 9 9, total de 18 Hasta el momento Va a ser voto secreto Adelante Zuni Por favor Etel, Jorge Carlitos Buenas noches Ay, el lookado me fascina Realmente lindo Me encantó Y realmente mucha fuerza Buena energía Buenísimo los enlaces Un pequeño desliz Pero eso no es nada Bueno, por lo tanto A mí me encantó 10 Total de 28 puntos Más el secreto Buen comienzo Para la pareja Calificación del señor Vamos a ver Las chicas del staff Calificación del señor Marcelo Iripino Vamos Yo lo hago Y la gente quiere verme a mí Las chicas no Ya está Bueno Atención Quiero decir una cosa Uy Hoy Etel Te paso de todo Hoy te paso de todo Carlitos La coreografía Increíble Increíble la coreografía Quiero aclarar algo Yo voy a poner esta nota Porque a veces Hay gente que no baila Y yo no estoy de acuerdo Con los 10 que ponen Mis compañeros Para la gente que no baila Por lo tanto Hubo algunos tropiezos Algunos Pero para mí Ustedes se merecen Esta nota ¡Bien! 38 puntos Casi perfecto Más el voto secreto Felicitaciones a los chicos Genial Muchas felicidades Señoras y señores 38 más el voto secreto